Hola, 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 hola. Yo me encuentro maravillosamente bien, nuevo trailer de Pokémon Escarlata y Púrpura, tan solo dura 3 minutos, pero, hacedme caso, ha merecido muchísimo la pena, con hasta dos novedades realmente únicas en el universo Pokémon y que ya os voy diciendo que se va a convertir en el Pokémon más vendido de la historia. ¿Por qué motivo? Vamos a ver ya, sin más dilación, el tráiler. Aquí lo traemos con la musiquita de otro videojuego, por si acaso nos cae el coperra, y mira, ¿qué le vamos a hacer? Aquí tenemos el tráiler del Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Aquí ya podemos apreciar que se ha mejorado técnicamente, este es el mejor videojuego de la historia gráficamente de Pokémon, ha ido un paso más allá del Pokémon Arceus, todo tiene como un aura, un halo, todo está como un brillo, ¿verdad? Bastante bueno, aquí los personajes con unas animaciones mejores, unos diseños muy buenos, y aquí ese resplandor, ¿no? Están resplandecientes los personajes, los escenarios, ese aura halo del que hablo. Aquí una waifu, personajes muy bien animados, los Pokémon muy kawaii, desde luego, y un aspecto realmente arrebatador en cuanto a este Pokémon, que no podemos compararlo con un videojuego triple A en cuanto a sus costas de técnica o de calidad gráfica, pero desde luego a todo lo que hemos visto a lo largo de la historia de Pokémon, está el mejor, el que lo mejore en todo. Y estamos viendo ya, aquí está, aquí está la grandiosa novedad, en ese aspecto también que se aleja un poco más del anime y abraza un poco más lo de Pixar. El cooperativo. Cooperativo, multijugador, cooperativo, hasta cuatro personas, y esto es lo que convierte a este Pokémon Escarlata y Púrpura en algo realmente único, en algo realmente especial. Los combates son muy parecidos a los de Pokémon Arceus, eso está muy bien porque el Pokémon Arceus es un videojuego muy adictivo, muy divertido, estuvo muy muy bien todo lo que era la exploración, y aquí hay un mundo abierto en el que podemos ser totalmente libres, podemos ir totalmente en paralelo a lo que es la historia, y sin embargo, ir por toda la clase de escenarios. Aquí están mostrando muchísimos ecosistemas para los Pokémon. En donde podemos ir recorriéndolo con nuestros amigos, como digo, cooperativo, en un hecho sin precedentes en Pokémon, cooperativo, voy a otros cooperativos, pero en zonas más acotadas. Aquí es directamente explorar el mundo Pokémon, ser entrenadores, hasta cuatro personas. Y aquí está la presentación de lo que van a ser los nuevos Pokémon legendarios. Aquí es como si fuese una película de cine. Los vamos a ver, os vais a dar cuenta de que son realmente espectaculares. Se juega con la idea del pasado y del futuro. Sería Pokémon Escarlata pasado y Pokémon Púrpura el futuro. Fijaos aquí el aspecto que tienen, realmente espectacular, muy muy bonito. Y luego las cajas como quedan, que son también preciosas. Pokémon Púrpura, Pokémon Escarlata, sobre todo la de Pokémon Púrpura, a mí me gusta más la caja, que parecen cartas de Clown de Sakura, cazadora de cartas, directamente. Todo muy llamativo, todo muy bonito. 18 de noviembre de 2022. Luego ha habido esta parte que no la he entendido, no sé si es de una nueva película, una nueva aplicación, un nuevo Pokémon, no sé muy bien lo que quiere decir eso que acabáis de ver. No lo sé muy bien. Vamos a verlo otra vez si no os parece mal. Voy a bajar un poquito más el volumen de la música. Y aquí tenemos ese resplandor, ¿verdad? Voy a ir parándome si no os parece mal. Tiene este resplandor que no tenía Pokémon Espada y Escudo, que no tenía Pokémon Arceus, que son videojuegos más simples en cuanto a texturas que este, desde luego. Este es lo que son los personajes, están mucho mejor hechos. Lo que son las animaciones, son mucho mejores. Lo que son los efectos, los filtros, lo que es la iluminación, todo. Todo, la verdad es que mejora bastante al Pokémon Arceus, que a mí me gustó, que a mí me encantó ese videojuego. Aquí vemos aquí, qué bonita se ve esta imagen, es precioso. Ese resplandor, ¿no? Como esos colores tan sumamente vivos, con ese aura, como digo, como que resalta todo, ¿verdad? Aquí, muy bonito, los efectos. El fondo sin niebla, es muy de agradecer. Y cómo se ve este mundo abierto de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Aquí estos personajes, ¿no? Ya también se ve aquí que están como más pulidos lo que son los diseños de los seres humanos, desde luego. Este mola un montón. Esta es la de Pokémon Escarlata, que tiene como esa especie de collar tribal y también ese cuello, lo que es la bata, de plumas. Entonces, recuerda más al pasado. Y aquí tenemos a este señor que recuerda más al futuro, porque debajo de la bata tiene como algo de neopreno futurista, algo extraño. Y aquí tenemos a los protagonistas. Aquí tenemos a los Pokémon desde el principio, que puede coger fuego, agua, plantas, como siempre. El más escogido será la gatita, que es realmente preciosa. Pero aquí una vez vemos como ese fulgor, ¿no? Como ese brillo que tienen los bordes de todos los cuerpos en este juego, ¿no? Tanto los escenarios como los personajes. Eso le otorga un gran salto técnico y luego una belleza especial, desde luego. Tenemos al cocodrilo, muy mono también él, pero aquí gana sobre todo el patito. El patito en esta presentación ha ganado mucho entero y seguro que muchos adeptos. Se ha ido ganando por esta presentación. Muy kawaii todo. Aquí la gatita es preciosa. Aquí el patito es muy presumido. Pero fijaos otra vez aquí como todo resplandece, como todo brilla aquí directamente. Se ve muy claramente que el flequillo del cocodrilo brilla. Y aquí está la aparición de una waifu. Aquí un personaje, pues... No sé si esto le atraerá al público pipero, lo podrá abrazar a esta gente, ¿no? Desde luego, al público de Pokémon de toda la vida, le va a entusiasmo. Unas animaciones muy chulas, como digo. Se ve muy bien el videojuego. Mejorados lo que son los Pokémon en los combates, mejorados lo que son los personajes, mejoradas lo que son las animaciones. Vemos que lo que es el sistema de combate va a ser idéntico al del Pokémon Arceus. Se ve muy bien. Hay grandes mejoras con respecto a Pokémon Arceus, gráficamente, lo vuelvo a decir. Y aquí, fijaos aquí. ¿Cómo es posible que hasta cuatro amigos puedan conectarse para salir de viaje juntos? Este es el verdadero pelotazo. Esto es lo que va a reventar todas las ventas del mundo con Pokémon Escarlata y Pokémon Púrgula. El que tú puedas jugar hasta con cuatro amigos, charlando, hablando, por supuesto, compartiendo. Cuatro juntos en una puntura Pokémon. Realmente espectacular, impresionante. No me lo esperaba, no me esperaba esto. Y fijaos ya aquí cómo te están esperando tus tres compañeros. Esto puede multiplicar por mil lo que es la diversión y realmente está muy, muy bien. Tenemos a los cuatro compañeros, uno con Pikachu y los otros tres, pues, tienen a los variados Pokémon. Están muy, muy bien. Muy, muy bien. Fijaos ese, como digo continuamente, ese resplandor, ¿no? Que no existe en el Pokémon Arceus. Se nota mucho cuando vemos los paisajes en el Pokémon Arceus. Y aquí se mejora bastante. Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Aquí también se ve el cambio en los diseños de los personajes. Aquí han comido más patatitas, más hamburguesas y se ven con unas extremidades un poquito más gorditas. Luego las caras también y si lo podéis apreciar, aunque todavía tienen ese toque, por supuesto, anime, ahora se aproximan más a un toque de dibujo de Pixar, un toque de dibujo de Disney. Sobre todo me han contado, fijaos vosotros, de todos estos personajes el que más me ha gustado es el personaje de la negra. Me ha encantado. Esa es la verdad. Aquí vamos a ver ahora, aquí se ve realmente espectacular. Esta imagen es realmente espectacular. Siempre se le puede encontrar defectos. Por supuesto, mucha gente va a decir, por ejemplo, que este árbol es de la Nintendo 64. Vale, todo lo que tú quieras. Pero esto es un gran paso hacia adelante en la saga Pokémon, cómo se está adentrando en el 3D. Y hay que decir que en mundos abiertos, quien lo tiene más difícil es Pokémon, por la enorme variedad y cantidad de Pokémon que hay en su mundo. Entonces tendrían que rediseñarlo todo. Sería bastante complicado. Y aún y así, la verdad es que es bastante meritorio lo que van a hacer con la Nintendo Switch. Los personajes, sus animaciones, me han encantado. Están muy bien, muy bien representados. Aquí vamos a diversos Pokémon. Esto es muy parecido a lo que era Pokémon Arceus. La manera de ir con sigilo para cazar Pokémon sin tener que entrar en combate. Está bastante bien. Aquí ya estás cazando a uno con la Poké Ball. Me parece maravilloso. Esos son olivos, ¿no? Lo siento, yo soy de Jaén. Yo diría que estos son olivos. O muy parecidos los olivos. Como podéis ver, ahí en el escenario era mucho más simplón, gráficamente. Pero, todo gusta mucho aquí. El viento, todo como se ve bastante bien. para los combates. Y como digo, las principales novedades es esa. Mundo multijugador, cooperativo. Bueno, esto están mostrando las diferentes zonas, diferentes ecosistemas. Aquí el intercambio de Pokémon con la bandera de España. Y aquí una vez más, es que se ve muy claramente la mejora, sobre todo en el brillo, la transparencia, todo. Es bastante mejor que el Pokémon Arceus en ese sentido. La exploración será idéntica al Pokémon Arceus, la manera de cazar a los Pokémon, la manera de luchar, pero todo mejorado. Todo mejorado, apartado técnico. La banda de sonora está muy bien, una lástima que no la pongamos a oír. Está muy, muy bien. Ese plano es precioso. Este plano es precioso y quiero que lo veáis aquí. Este plano es con el motor del juego, el motor gráfico del juego. Yo creo que se ve aquí perfectamente bien las mejoras, ¿no? Lo que es la hierba, ese resplandor, como siempre digo yo. Pikachu. Y todo muy bonito, la verdad que todo muy bonito con este Pokémon Escarlata y Púrpura, que seguro que va a haber nuevos vídeos a lo largo del tiempo, que nos explicarán mejor todo, exactamente como el multijugador, exactamente como son los combates. Pero, este gameplay, son muy buenas imágenes, es una muy buena presentación de tres minutos. Y aquí tenemos los Pokémon legendarios, que efectivamente quieren decir en japonés antiguo y futuro. Y aquí se ven realmente espectaculares, me han encantado aquí cómo se ven los dos, cómo se ven ambos. Sobre todo el de la izquierda, el de la izquierda me parece espectacular. Le han dicho que tiene como una rueda incrustada en el pecho, que es una especie de lagarto con eso incrustado en el pecho. Me parecen los dos muy muy bonitos. Fijaos que chulas, las rodillas del de la derecha, que directamente son como motores de un avión. Se ven muy bonitos, me gustan mucho los diseños. Al fin y al cabo son como lagartos, ¿no? Son como lagartos, salamandras no, es más bien lagartija, dragón, pero se ven muy bien, muy chulos, muy chulos, me ha encantado lo que son los legendarios. Me ha gustado mucho. Y las cajas también están bien, como digo, la de la derecha es más bonita todavía. La de la derecha sería la caja, pero bueno, yo me pillaré el pack con los dos juntos y ya, pues bueno, con el que se quede María, pues yo me quedaré con el otro. Y genial. 18 de noviembre va a ser, ya os lo voy diciendo, va a ser el videojuego más vendido del año. Bueno, no sé si le dará tiempo, no sé si le dará tiempo porque tiene poco menos que un mes y medio y el Elden Ring va a seguir vendiendo. El Elden Ring ha vendido 14 millones. 14 millones. Para finales de este año habrá vendido 16, 17 millones. Ahora ha vendido mucho. Pero es que este Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, yo le vaticino que va a romper todos los récords en la saga Pokémon. Es que es tremendo, se ve muy, muy bien. Además me gusta mucho como que esté como inspirado en España. Me gusta mucho, mucho, es motivo de orgullo, por supuesto, lo mismo que nuestros compañeros y amigos y hermanos mexicanos recibieron el Forza Horizon 5. Aquí ha un orgullo, por supuesto, representar a España, ¿verdad? Está inspirado este Pokémon Escarlata y Púrpura. Está inspirado en España. Muy bien, muy bonito todo, muy bonito todo. ¿Con qué imagen nos podemos quedar de todo este evento? Porque hay imágenes realmente bonitas, ¿no? Este era muy bonito. esta de aquí. Esta era muy bonita, cómo se veía todo y tal, ¿no? Esta imagen, cómo se ven los personajes, se ven muy bien. Aquí, cómo se ven los tres Pokémon, son las imágenes icónicas, ¿no? Por así decirlo, de este... Muy bonito, se ve todo muy bonito, muy resplandeciente, me gusta mucho el colorido. Aquí los personajes, cómo se han mejorado mucho, me gusta mucho más, así el diseño de los personajes, mucho más, mucho más. Muy bonito, muy bonito todo. Así que nada, vosotros, por supuesto, que lo paséis muy bien con los videojuegos y esta es la parte más fuerte, ¿no? Esta es la parte principal. Multijugador cooperativo. Esto multiplica por mil la diversión, la adicción, todo. Va a ser una experiencia realmente única el que puedas recorrer el mundo de Pokémon con tu amigo hablando mientras tanto con ellos, ya sea por el móvil, por Discord, por donde sea. Estaréis en contacto, formaréis equipo y ya os digo yo que las cosas se disfrutan muchísimo más. Eso hay que... Eso hay que reconocerlo. Pura experiencia de videojuego como por ejemplo el Gears 5. Era lo único que tenía de gracia el Resident Evil 5 precisamente. Fue un poco el que abrió la veda para esta clase de conceptos y aquí en este sentido pues está muy, muy, muy requete bien lo de poder jugar hasta cuatro personas que también eso está muy bien en este cooperativo. Realmente excelente. Realmente excelente. Espectacular. Me ha encantado. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os ha decepcionado? ¿No os ha decepcionado? ¿Lo habéis demasiado continuista? Como digo, ¿Demasiado continuista poco? Porque... Porque mejora en todo a Pokémon Arceus y otra vez los conceptos de multijugador cooperativo y el concepto muy importante de mundo abierto en el que ni siquiera tienes por qué acompañar a la historia. Ya sabéis que en el Pokémon Arceus vas desbloqueando zonas según va avanzando con la historia. Aquí no. Aquí ya libremente tú puedes ir a la zona de nieve, a la zona volcánica, a la zona que sea desde un principio. Entonces, pues bueno, eso está muy bien. Ya la idea es, por ejemplo, en una partida multijugador que os separéis. Podéis ir juntos perfectamente, pero que os separéis y según vas cazando cada uno en una zona, luego ir intercambiando esos Pokémon para que de una manera más sencilla en equipo puedas coger antes a todos los Pokémon, puedas atraparlos antes a todos los Pokémon. Es un poco la idea, supongo. Bueno, además de que va a ser divertidísimo. Bueno, vosotros, ¿qué opináis ante todo esto? Y ahora tengo que enseñar los datos oficiales. Aquí la página que hará abierto el mundo de Pokémon. Pokémon Escalata y Pokémon Púrpura a la nueva entrega del universo Pokémon llegarán a Nintendo Switch a finales de este año. Con estos nuevos títulos Pokémon da un gran paso hacia adelante al permitir a los jugadores explorar libremente un extenso mundo abierto lleno de vida. Este es el gran avance, ¿no? Lo que hemos dicho. El mundo abierto tal y como a ti te dé la gana explorarlo desde un principio vas a poder hacerlo. Como acaba de esperar de un título de la saga Pokémon el mundo abierto que se representa en Pokémon Escalata y Púrpura está en alcance de hasta los más novatos. Disfrutarás de una aventura con un estilo totalmente nuevo en el que podrás explorar libremente sin tener que seguir un orden establecido por la trama lo que estábamos hablando, ¿no? Eso está muy, muy requerido. Luego tenemos lo del multijugador que es la otra gran, gran novedad. En el modo multijugador de Pokémon Escalata y Pokémon Púrpura pueden jugar hasta cuatro personas. Además de los elementos esenciales como intercambiar Pokémon y combatir podréis explorar juntos varios lugares de la región de estos juegos. Descubrirás Pokémon y zonas desconocidas junto a tus amigos y tu familia para así vivir una aventura más divertida que nunca. Espectacular. Sencillamente espectacular. Realmente vibrante realmente maravilloso realmente precioso como se ve y espero que estéis contentos a una gran novedad. Va a ser el Pokémon más vendido de la historia. Ya lo voy yo vaticinando y ya es la leche. Seguro que va a estar muy bien. Todos los elementos me han gustado mucho. Una mejora en el apartado técnico. Me gusta mucho el rediseño de los personajes. Me gustan mucho sus animaciones. Me gustan mucho esos filtros que han utilizado para embellecer lo que es el producto. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Y también me ha gustado mucho el diseño de los legendarios. Los dos me han gustado mucho. La verdad es que en este sentido hay un empate técnico. No me importaría el Pokémon Escarlata y el Pokémon Púrpura por igual. Me gustan mucho. Así que nada vosotros que estéis muy bien que lo paséis muy bien con los videojuegos ¿Qué opináis exactamente de este Pokémon Escarlata y este Pokémon Púrpura? A mí una vez más me ha entusiasmado y me ha gustado mucho mucho, mucho, muchísimo. El mundo abierto ya en la repera ya encima si le metes el cooperativo es que eso es la leche. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un abrazo muy grande hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, 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 adiós.